Cómo usar música, videos e imágenes en una presentación. Hola, soy Víctor Toscano y en este video vas a aprender a utilizar multimedia en tus presentaciones de una manera profesional y con alto impacto. Porque esas imágenes, esa música y esos videos que les vas a mostrar a tu público les van a permitir a ellos entusiasmarse, así como asimilar mejor y recibir tu mensaje. Ahora tienes en tus manos la posibilidad de usar los recursos tecnológicos para tener un mayor impacto emocional en las personas. Así que aprovechalos, pero hazlo de una manera profesional y sin que estos se conviertan en el principal centro de atención. ¿Cómo educas y entretienes al mismo tiempo? Hola, soy Víctor Pérez. Edutainment es el término que se ha creado para describir una pieza de material audiovisual que sirve tanto para entretener a las personas como para educarlas. Usar multimedia en forma de videos, audios e imágenes te va a permitir mantener la atención de las personas en esos momentos cruciales donde a veces se pierde. Pero también te va a ayudar a refrescar tu presentación, de tal manera que se puedan relajar, prestar su atención a esa imagen, por ejemplo, y que tu presentación sea, además de educativa, que tenga ese toque de entusiasmo y de entretenimiento. Otro beneficio es que te permiten explicar mejor lo que quieres transmitir. Y a las personas les gustan esos elementos visuales. Porque recuerda que vale más una imagen que cantinflear a tu público por una o dos horas seguidas. Es por esto que la multimedia tiene ese gran potencial de influir emocionalmente en las personas para que ellas tomen acción. Te recomendamos utilizar material que le dé fuerza a tu mensaje. Es decir, vas a buscar utilizar contenidos, imágenes, videos, música que refuerce y que te vaya de acuerdo con el mensaje que vas a compartir. Los pasos para utilizar la multimedia de manera correcta y profesional son los siguientes. El primer paso es, usa la multimedia de alta calidad. Busca siempre si vas a utilizar imágenes que sean grandes, que sean de alta resolución y de buena calidad. Que no sea molesto estar viendo estas imágenes. Muestra muchos detalles visuales, especialmente detalles que provoquen esa emoción en las personas. No es lo mismo mostrar una imagen que se ve bonita a mostrar una imagen que en las personas va a evocar alguna lágrima o alguna emoción aquí o mucha felicidad que desde que ellos lo vean puedan sentir como que son parte de la imagen. Cuida que siempre tenga esos detalles visuales. Algo muy importante con las imágenes es que trates de utilizar muy poco texto o si te es posible, nada de palabras, simplemente la imagen ahí frente a las personas. Si vas a utilizar video, vigila que la calidad sea lo mejor posible. Especialmente presta atención al audio, que la voz sea fácil de entender por las personas. Sé cuidadoso con la música, aunque puede ser un recurso bastante válido. Recuerda que en gustos se rompen géneros y la música puede desencadenar una reacción emocional positiva o pudiera ser negativa en las personas. Así que ten en cuenta esto. El paso número dos es utiliza todo el espacio que tengas disponible en la pantalla o en la proyección. De tal manera que la imagen o ese video que vas a compartir abarque en toda la pantalla. Cuando estés presentando imágenes, especialmente si estas contienen texto, asegúrate de mantenerte siempre viendo hacia tu público. Hay quienes se voltean y dan su espalda para poder leer el texto o presentar una imagen. Eso es inadecuado. El cuarto paso es que utilices la multimedia de manera práctica. Tus videos que sean cortos, que sean concisos y concretos. Para que puedas mantener la atención de las personas en todo momento mientras están viendo ese recurso en pantalla. El quinto paso, sé original. No utilice recursos, videos demasiado trillados, esos que están por todos lados en internet, que ya todas las personas vieron. Por más motivación que tengan, ese video es molesto a veces verlo en repetidas ocasiones. Usa material fresco y de preferencia trata de utilizar tus propios contenidos, tus propios videos, tus propios audios, tus propias imágenes. Sé creativo y ahora con la tecnología ya no tienes pretexto. Está al alcance de las manos de cualquier persona crear material multimedia de alta calidad y que sea original. Ahora tengo una pregunta para ti y quiero que la respondas en los comentarios de este video. ¿Qué prefieres tú al ir a una presentación? ¿Cuál es tu recurso multimedia favorita? ¿Es el video, el audio o las imágenes? Cuéntanos cómo te ha impactado estos recursos. Si tienes algún recurso multimedia que quieres compartir con nosotros, deja el enlace también aquí en los comentarios de este video. Recuerda tomar nota y poner en práctica estos 5 pasos que acabamos de compartir contigo porque si los aplicas realmente vas a ver un resultado. Si te gustó el video, ve a la página de técnicashablarenpúblico.com suscríbete con tu correo electrónico y recibirás totalmente gratis una serie de videos que te van a ayudar a hablar en público como todo un profesional. No te quedes como dinosaurio en la era prehistórica. Ahora que la tecnología está tan al alcance de tu mano, es imperdonable que no trabajes con ella. Te saluda tu amigo Víctor Pérez. Porque esas imágenes, esos videos y esa música... Si vas a utilizar video... 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 ¡Suscríbete! Si vas a utilizar video... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!